Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión les traigo el unboxing y el review de esta genial figura de Scarlet Witch perteneciente a la serie de WandaVision, ¡acompáñenme! Y bueno amigos, para todos los que ya vieron mis videos anteriores, ya vieron como nos fuimos de cacería por toda la ciudad buscando esta increíble figura de Scarlet Witch La verdad es que yo estaba sobre esta figura y sobre la figura de Omega Sentinel de la serie de House of X Lamentablemente esa figura no ha llegado aquí a mi ciudad y me llevé con la sorpresa de que también la figura de Scarlet Witch pues está muy muy escasa De hecho por internet, Mercado Libre, Amazon e incluso en grupos de Facebook, pues es una figura que se ve muy muy poco Y las que se ven pues están bastante caras, sobre 1200 pesos, 1600 pesos Afortunadamente yo tuve la suerte de llevarme las únicas dos figuras que llegaron a mi ciudad Y yo creo que son las únicas dos porque literal amigos recorrí todas las tiendas de mi ciudad donde venden figuras Marvel Legends Y solamente encontré dos, me traje una para mi colección y una para ustedes que la voy a estar sorteando aquí en el canal Si no han visto ese video vayan a echarle un vistazo, participen en la dinámica porque se pueden llevar una de estas figuras totalmente gratis Y la verdad es que es una bonita, una figura muy muy bonita, como les decía yo no me enfoco tanto en figuras del MCU Pero pues Wanda es una de las hijas de Magneto, aunque en esta historia un poco extraña que nos dio Marvel Studios Con Quitsilver y esta Wanda como de otro universo, la verdad es que no sabemos todavía muy bien Que es lo que va a pasar con estos detalles de estos personajes Pero vamos a ver como lo resuelven, en la serie WandaVision vimos que sale el Quitsilver de la película de la era de Apocalipsis La verdad estuvo muy padre ese cameo Pero bueno amigos, Wanda es un personaje que me gusta bastante Sobre todo pues es una de las hijas de Magneto, ya tenemos a Polaris Pues la vamos a tener en esta versión tipo MCU La verdad si me gustaría conseguir ese tripack donde viene Magneto, Wanda y Quitsilver Pero la verdad es que es una figura muy muy bonita Es la mejor figura de esta Wave, entiendo totalmente porque se agotó Y como podemos ver pues trae un accesorio y una pieza para armar las alas de Falcon Un par de manos haciendo efectos Y la verdad el fondo se ve muy muy padre Pero bueno amigos vamos a sacar esta figura de plástico En la parte izquierda vemos que trae una fotografía de la actriz De la serie de WandaVision La parte de aquí abajo vemos el logotipo de WandaVision Scarlet Witch, por ahí vemos el logotipo de Disney En la parte derecha tenemos la misma fotografía Y en la parte de arriba tenemos el logotipo de Scarlet Witch Y vemos que pertenece a la buff de las alas de Falcon En la parte de atrás tenemos la misma fotografía retocada digitalmente Con una descripción del personaje en diferentes idiomas Y en la parte de aquí de abajo tenemos a todas las figuras que conforman esta Wave Como ya vieron en mis videos anteriores en Instagram Si no me siguen en Instagram el link está en la descripción Encontramos a dos figuras de Wanda Una para regalarles a ustedes, esta para mí Encontramos a Vision y todas las demás figuras realmente abundan en todos lados En Walmart, en Liverpool, en Woolworth también ya están Están en casi todos lados Pero la verdad es que no me llamaron la atención casi ninguna Como les decía, Falcon la verdad nos dejó mucho de ver Porque los detalles de pintura están muy muy feos El esculpido no está tan padre tampoco Y por ahí he visto muchos youtubers que dicen que las articulaciones también no están tan chidas Entonces siendo la pierce principal Armar las alas y todo eso la verdad creo que Nos dejó mucho de ver esta figura de Falcon Además el escudo que trae también creo que No se ve muy muy chido que digamos La gente de USA La verdad es que pues el que se ve más interesante Es el que salió exclusivo de Walmart Pero pues los Walmart de aquí en mi ciudad nunca llegan las exclusivas Bucky la verdad está más o menos Pero no me gustó mucho Me quedo con la versión del 2 pack de Bucky y Falcon Que salió ya hace unos años Creo que de la película Infinity War El que me llama la atención es Baron Simo Pero la verdad pues no es un personaje que la verdad desee mucho Y Loki se abundan por todos lados Creo que el rostro de Loki es el mejor rostro que ha quedado de la versión del MCU Pero la verdad que pues el traje que traigo Digamos la vestimenta pues es como muy común y corriente Y no llama para nada la atención Por algo pues las dos figuras más exitosas de esta wey son Scarlet Witch y la visión blanca Que afortunadamente ya tenemos esta pareja Y son las que no encuentras en ningún lado casi amigos Entonces estoy muy agradecido y afortunado de encontrarme estas figuras Y tenerlas ya en la colección Vamos a pasar a sacarlas del plástico Aquí tenemos el poderoso cúter Y recuerden amigos de participar en el giveaway Porque se la pueden llevar completamente gratis Es una figura que la verdad está muy difícil de conseguir Y muy cara si la compras en línea o en grupos de Facebook Entonces aprovechen el giveaway Se la pueden llevar completamente gratis Incluso también hay más figuras que estamos reglando en el canal Y aquí le tenemos amigos fuera del plástico La verdad algo que me llamó mucho la atención Es este fondo de cartón que vemos en todas las figuras Este yo creo que es de los fondos que me ha llamado más la atención Y me ha gustado Está muy chido para hacer una base Para ponerlo de fondo Es como alusión a este efecto que hace Wanda Cuando entran como a la dimensión en el pueblo Donde se encuentran La verdad está muy muy padre Ya tengo unas ideas para hacer una base para esta figura De hecho para poner a visión junto con la Scarlet Witch Y aquí tenemos la figura en el plástico Vamos a retirarla de aquí Y bueno amigos aquí tenemos a la figura ya fuera del plástico La verdad es que luce genial El rostro está increíble Creo que es de los mejores rostros que ha sacado Estorita Marvel Legends Esta figura va a abundar en los top 10 De las mejores figuras Marvel Legends de 2021 De varios youtubers estoy seguro Yo también la voy a incluir De hecho este rostro de Elizabeth Olsen creo que se llama la actriz Está muy muy increíble Yo creo que junto con el de Scarlett Johansson Creo que es de los mejores rostros de MCU que hemos visto La verdad es que está espectacular El detalle del traje creo que también está muy muy chido Es algo parecido creo a la que venía en el 2 pack con visión Que fue exclusivo de Toys R Us Pero llevó aquí en México por Zambors creo Creo que es parecido No estoy muy seguro porque esa Scarlett Witch no la tengo De hecho es mi primer Scarlett Witch Y yo creo que la única que va a llegar a reemplazarla Y no a reemplazarla pero va a ser la que viene en ese 3 pack con Magneto Un estilo más clásico cómic Vemos que trae estos efectos De poder que tiene ya en las manos Que están muy muy chidos Los guantes vean que padre están amigos Toda esta parte del diseño de las manos Creo que le quedó muy bien La gabardina, el pecho Pues como les decía el rostro está increíble Con su diadema, su collar La verdad es que sí Wow yo ya sé por qué esta figura Está siendo tremendamente acaparada Vamos a ver un poquito lo que son las articulaciones Que la verdad yo creo que son las articulaciones de siempre Vemos que la cabeza puede inclinarse hasta ahí Hacerse de atrás hasta ahí Porque pues el cabello topa la parte de atrás Girar la izquierda hasta ahí Derecha hasta ahí El cabello no se estorba Con un poquito de juego lateral El brazo podemos subirlo perfectamente hasta el horizontal Ceñirlo al torso perfectamente Girarlo completamente Podemos, tenemos articulación en el codo Podemos flexionarlo hasta ahí Podemos girarlo como en todas las figuras femeninas Ya vemos que tenemos esta articulación aquí Vamos a quitar los efectos de poder Para ver un poquito mejor los detalles del brazo La mano Vamos, podemos ver que A ver Tiene articulación de clavo Pero parece que no tiene de No, no tiene amigos No tiene articulación de discos A ver Ah, miren Parece que podemos flexionarla Pero hacia arriba Tiene hacia arriba y hacia abajo Oh, que padre Creo que tengo muy pocas figuras Que tienen este tipo de articulación En el pecho Trae una articulación de bola Podemos inclinarla hasta ahí Prácticamente casi nada Hacia atrás bastante No tenemos articulación en la cintura Como en todos los moldes femeninos Podemos girarla completamente La pierna Podemos subirla perfectamente Hasta la horizontal Hacerla hacia atrás Pues prácticamente nada Por la gabardina Pues un split Un poco reducido También por la gabardina Tenemos articulación En el muslo Podemos girar completamente 360 Doble punto de articulación En la rodilla Podemos flexionarlo hasta ahí Me llama la atención Que trae Los pines por descubierto Yo pensé que Estas nuevas figuras Siendo de Disney Y con lo caras Que están ahora Ahí va a venir Con el tipo No articulación Tipo como Me vino Spider-Wen Pero bueno Vemos que No hay articulación En la bota En la pantorrilla Podemos hacer Una muy buena punta Muy buen talón Con muy buen juego lateral Creo que Está muy bien Y vamos a ver Un poquito más Los detalles de la figura Como tal amigos Pues vemos que trae Miren todo este diseño Todavía aquí en rojo Que está bastante Padre de la bota Ah miren hasta la punta De la bota Llega Creo que se ve Muy muy chido Todo el diseño Sube por todo su pantalón Creo que está Muy muy padre Y este tipo Así como de faldón Pues les quedó Increíble Amigos La verdad Es que es una Muy muy buena figura Amigos De Scarlet Witch La verdad Estoy muy contento De tener la colección Nunca pensé Que me la fuera a encontrar Si fui a buscarle Estuve Intentando en todas Las tiendas Pero Les digo Las que abundan Son Loki Abundan Los Falcon Falcon yo creo Que va a terminar En oferta En remate Por ahí Porque Por ahí Porque La verdad Hay un montón De Falcons Por todos lados Vamos a ponerle Aquí en la parte De atrás Y como accesorios Trae este par De puños O de manos Con las manos Abiertas Extendidas En un plástico Traslúcido Color así Como rojo Escarlata La verdad Es que está Muy muy padre Vamos a ver Que tal le queda Este sería Venir a la mano Izquierda Vamos a retirarle La mano Uh la verdad Se ve muy muy Genial Amigos Haciendo alusión Como cuando está Activando sus poderes Y si le ponemos Estos efectos Que trae todavía aquí Esto ya queda Mucho más padre La verdad Es que si está Muy muy chido Vamos a ponerle Aquí en la parte De atrás Y como pieza Buff Trae nada más Una parte De las alas De falcon Que la verdad Dudo mucho Que este falcon Lo vaya a armar O sea Y va a ser Otras piezas Buff Que van a quedar Por ahí En mi colección Al menos Como le diga Yo pienso Que estas figuras Van a terminar En remate Porque no creo Que sean Nadie las está Comprando Casi amigos Abundan Por todas Las tiendas Las únicas Que se escasearon Es Scarlet Witch Y Vision Porque pues Como les digo Pues Que les puedo decir Está genial Esta figura Y para ponerle En contexto Amigos Vamos a ponerle aquí A un lado A un lado De Venom Que vemos Que le saca Bastante cuerpo De este Venom Este Venom Está padrísimo Amigos Estoy muy contento De tener La colección Vamos a ponerle Aquí junto A Doctor Doom Que le saca Un poquito De cuerpo Doctor Doom Aquí la tenemos Junto a Thunderbird Que le saca Un poquito De cuerpo También Aquí la tenemos Junto a otra Figura Bastante Cotizada Que es La Spider-Wen De la serie Into the Spider-Verse Que es un poquito Más alta Que ella Y esto es lo que Le decía Amigos Yo pensé Que iba a venir Con este tipo De articulación Nueva Que esconden Los pines En las piernas Pero no Lo cual Si me hace pensar Que estas son Las piernas Del Scarlet Witch Anterior Creo que si Creo que si Son las mismas Piernas Que trae El Scarlet Witch Del 2 Pack Con Vision Pero la verdad Es que todos Los demás Detalles Están muy padres Sobre todo El rostro Fue con lo que Se volaron La barda La verdad Es que está Muy muy chida Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Recuerden darle like Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando suba Nuevo contenido Recuerda que estoy Regalando una de estas Figuras Aquí en el canal De YouTube Vayan al video Vayan al link De A la publicación De Instagram El link está En la descripción Participa No cuesta nada Y te puedes llevar Una de estas figuras Totalmente gratis A casita Muchas gracias Por vernos amigos Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye